Bien, después de escuchar estas impactantes declaraciones, ahora sí vamos con el tema también de la jornada, definitivamente, afortunadamente también hay momentos para hablar de buenas noticias. Hoy hablamos de cómo miles de personas han abarrotado los más de 600 cementerios a nivel nacional con el objetivo de compartir con los restos de sus seres queridos, los que se adelantaron ya en esta vida. Y es importante hacer este tipo de actividades con mucha precaución, por favor, siempre, y sobre todo actividades que son plenamente familiares. La tradición, la conmemoración que se extiende a los 22 departamentos del país, acompañada también de esos efectos gastronómicos de la elaboración de los platillos típicos, por supuesto, el tradicional fiambre, el ayote en miel, el cocote en miel, en fin, todas las actividades que las familias guatemaltecas estarán realizando para compartir en familia. Pero ahora vamos a ubicarnos en el cementerio general, ubicado en la zona 3 de la ciudad capital. Ya varios días atrás habían mencionado que hay un plan de seguridad, que se iban a cerrar ciertas vías por los diferentes comerciantes que se ponen a ofrecer sus diversos productos. Vamos directamente con Sandy Munroy, visitó el cementerio general y nos tiene la siguiente información. Adelante, Sandy. Qué gusto saludarlos, compañeros. Hoy no me encuentro en el cementerio general, donde las personas continúan llegando para poder compartir y para poder recordar a esas personas que se han adelantado. Precisamente me encuentro con Bayron, él es parte del personal del cementerio general y nos va a apoyar con algunos detalles sobre la cantidad de personas que esperan para este día. Muy buenas tardes, pues de primero recién un cordial saludo de parte de la Administración del Cementerio Nacional. Pues nosotros hemos contemplado para este día aproximadamente que nos visiten entre un millón a un millón y medio de personas únicamente en este día. ¿A qué hora cierran las puertas para que las personas lo tomen en cuenta? Sí, el horario en que se estará dando, cerrar las puertas es hasta las 6 de la tarde. Pero posteriormente a este horario únicamente vamos a dedicarnos a decirle a las personas que se encuentran adentro que por favor ya pueden desalojarlo. Y bueno, aquí tenemos seguridad, tenemos una clínica móvil que también hemos observado para las personas que tienen algún tipo de problemas de salud. Sí, la clínica móvil nos está apoyando directamente lo que es únicamente para este día, ¿verdad? Pues ellos están verificando ahí cualquier tipo de enfermedades para todo público y si es necesario prestar cuestiones prehospitalarias, pues ellos cuentan con el equipamiento adecuado. También contamos con el apoyo de la Policía Nacional Civil, en el cual pues tienen más de 250 agentes que están distribuidos dentro de todo el cementerio, con el fin principal de brindarle seguridad a las personas que nos visitan. Bueno, hemos visto que hay algunas mesas instaladas donde las personas pueden pasar, especialmente las personas que tienen pagos pendientes. Sí, pues nosotros aprovechamos en estos tiempos para brindarles aparte de información a las personas, también recordarles que si tienen algún tipo de pago pendiente, que lo hagan efectivo para así evitarse pues que los restos de sus familiares puedan ser exhumados de oficio. Y bueno, tome en consideración esta información. Si usted todavía piensa venir al cementerio general, pues bueno, considera el tema del parqueo, que está un poco complicado. Hay varias calles que están bloqueadas precisamente para facilitar el paso de distintas personas que vienen a este cementerio. Tómelo en consideración, por favor, en horas de la tarde. Se espera que el tránsito sea aún más cargado, así que por favor cheque esa información. A las seis de la tarde entonces cierran las puertas en el cementerio, así que todavía tienen un tiempecito para poderse dar la vuelta y de esta forma pues visitar el lugar donde se encuentra ese ser querido que se ha adelantado a la eternidad. Con esto regreso al set principal. Nos enlazamos en un momento.